La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Al que impone su juicio a todo Rey Al que nuestro dolor nos da su mano Da alimento y codijo a mi ser Porque para siempre su misericordia Su misericordia es para siempre Porque para siempre su misericordia Es para siempre Porque para siempre su misericordia es para siempre